Como la sangre del general Que tuve tu guita pa'l monte Porque me daban un poco Sin tener una razón Con grilletes en los tobillos Sala latido me daban Querida que trabajara Me riquece su vocío Porque si yo soy cubano Igualito que otro ser Si todos somos hermanos ¿Por qué me rajan la piel Como una piel enroblada? Del barracón yo salí Con el machete en la mano Dije vencer o morir Ya lo usó ese barro Ya yo no soy cimorrón Gracias a la revolución Soy pedrón Artista de profesión El groove en la mano Ahora lo daban El groove en la mano 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 Bueno, que no es una razón Amba, mamá No de lugar Vamos a ver un poco a él Amba Amigado Es mayoral Que quiere dar Si el negro coge el monte La tierra va a temblar Es mayoral Que quiere dar Si el negro coge el monte La tierra va a temblar Es mayoral Que quiere dar Que el negro coge el monte La tierra va a temblar Ese mendigo va a llorar Con su blandigo asesino Me voy a revirar Me voy a dar con el vino Es mayoral Que quiere dar Que el negro coge el monte La tierra va a temblar Hay un hecho cultural Que hay que tener bien en cuenta En el libro de Cimarron Ya está cumpliendo cincuenta Mayoral Que quiere dar El negro coge el monte La tierra va a temblar Hace ciento treinta años Un gran hecho aconteció El nombre del pueblo de Cuba La esclavitud La abolió Es mayoral Que quiere dar Eso es El negro coge el monte La tierra va a temblar El negro coge el monte El negro coge el monte La tierra va a temblar El negro coge el monte La tierra va a temblar La tierra va a temblar El negro coge el monte La tierra va a temblar El negro coge el monte La tierra va a temblar El negro coge el monte La tierra va a temblar El negro coge el monte La tierra va a temblar El negro coge el monte La tierra va a temblar El negro coge el monte La tierra va a temblar El negro coge el monte La tierra va a temblar La tierra va a temblar El negro coge el monte La tierra va a temblar El negro coge el monte La tierra va a temblar El negro coge el monte La tierra va a temblar Esto es pa' que respeten La tierra va a temblar Cuando hablan los mayores La tierra va a temblar Los muchachos no se meten La tierra va a temblar Tiembla la tierra, tiembla Cuando Vane se siente escribir Hola, aquí no está buena Tiembla la tierra Y la tierra lo también Si, yo te rupo que sorprende Tiembla la tierra Señores, en el puerno brilleroso Tiembla la tierra, tiembla Conloquenlo todo bien Tiembla la tierra, tiembla El pueblo que da muerteles Que digan los señores Tiembla la tierra, tiembla la tierra Que llenos uno toca bien Oye, mira la gente a nadie Tiembla la tierra, tiembla la tierra Señores, mira la tierra, va a temblar Cuando Vane se siente escribir Tiembla la tierra, tiembla la tierra Y síganle Miguel Barney Tiembla la tierra, tiembla El que sigue escribiendo más, en nombre de los romperos, los felicita nada más. Para todos los muchachos, en la tierra temblado. Agua que respeta todo aquello que... Yo adelanto a ir, poder jugar, vamos a derrumbar, 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 a mi campo, quebra, quebra, quebra.